Los espías porteños, nuevas contradicciones. El gobierno de la ciudad tiene uno de los temas más controversiales entre manos. No va a salir fácilmente bien parado, porque todo lo que se ha dicho hasta estos momentos se cayó a partir de una sola frase, pronunciada por Elfino Palacios, el candidato a jefe de policía por el cual Macri y Montenegro se pelearon con el mundo entero. Abrazo partido, lo querían de cualquier manera. Cuando aparece Fino Palacios y dice a James lo recomendé yo. La Nación, lunes 26 de octubre. Palacios, a James lo recomendé yo. Cuando aparece Fino Palacios y dice a James lo recomendé yo, se termina toda la historia. No hay un paso más que se pueda dar. ¿No pago Palacios a James? No, de ninguna manera. Palacios, a James lo recomendé yo. ¿No pago Palacios a James? No, de ninguna manera. Y Fino Palacios le dijo a la Nación, una sola línea termina con todo. A Ciro James lo recomendé yo. Nadie recomienda a alguien que no conoce. Él es el que lo quiere meter en el gobierno. Él es el que se lo quiere meter a Macri. Y Palacios es Macri en este tema. Cuando además se revisan las llamadas cruzadas por Ciro James con Fino Palacios, con Chamorro, con el Ministerio de Educación, ya no hay más vuelta. Hay 167 llamados entre James y el Fino Palacios. Desde el primero de julio de este año hasta fines de septiembre de este año. Tres meses. 167 llamadas. Por ahí ustedes piensan que este Ciro James era un cargoso que lo llamaba a Palacios. Que era un cargoso. Hay gente cargosa que llama. Ahora le voy a decir que hay más de 50 llamados de Palacios a James. 400 llamados entre Ciro James y la plana mayor de la policía metropolitana. ¿Y los cruces de llamadas? Porque se supone que quería entrar a trabajar. Habló por teléfono y de Excel para entrar a trabajar en ese lugar. ¿Esto es de un aspirante? La verdad es que no. La verdad es que les pido que no nos tomen por tontos. Lo peor fue haber tratado de poner el tema del otro lado, en el gobierno nacional. ¿Ustedes quisieran hacer inteligencia? No. Que hagamos inteligencia en las escuelas, en los alrededores. ¿Ustedes quisieran hacer inteligencia? No. Es toda una película que tiene como objetivo que la policía metropolitana no salga a la calle. Me quedo tranquilo con lo que usted dice. Me quedo tranquilo con lo que usted dice. Ciro James era un empleado del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Que tenía contactos muy fluidos con el ex comisario Fino Palacio y con el actual comisario Chamorro. Estaban investigando a Sergio Burstein, que si usted recordará es un familiar de las víctimas de la AMIA. Perdió su esposa. Que fue quien con motivo de conmemorarse nuevamente un aniversario de esta tragedia. Había cuestionado al jefe de la ciudad de Buenos Aires por haber designado a Alfino Palacio. Creo que está todo dicho. ¿Qué es lo que usted piensa que ellos creían que usted manejaba para que lo espiaran de esta manera en plena democracia? Yo no sé si fue el ex comisario Palacio quien ha ordenado mis escuchas. Pero que está dejando de entrever toda una operativa casi mafiosa en tanto de entrever un teléfono para que se lleguen escuchas legales y legales. Y digamos de la gente la verdad de cómo son las cosas. Y paremos con las falsas versiones, como este caso de que había trabajado en Boca cuando nunca soñó trabajar en Boca. Nunca trabajó en la seguridad de Boca. Nunca fue empleado de Boca. En un momento dado, ayer en la conferencia, dice Macri, no, no estuvo en Boca, que todo el otro... Que estuvo. Te quiero poner una declaración de Roberto Digón, que fue el vicepresidente tercero de Boca. Ahora, ¿qué dice respecto a la relación James-Palacio-Macri? Apareció el Fino Palacio, que lo trajo Mauricio Macri, como jefe de seguridad de Boca. Y bueno, el Fino Palacio comenzó con toda la tarea de seguridad. Cuando ya había una empresa de seguridad en Boca, los empleados de Boca dicen que había una persona que se llamaba Ciro, no sabía el apellido, no trabajaba en Boca, pero estaba en más de una oportunidad colaborando con el comisario Palacios. Por respecto a lo que decía Digón, sus dichos están sustentados por registros fotográficos de un tipo idéntico a James, hablando con él, tratando con él el tema del derecho de admisión, o sea, digamos, lo estaba echando... ¿Con él? ¿Con quién? Con Digón. Ah, lo estaba echando a Digón. Ah, miradas al sur. Domingo 25 de octubre. El espía de Macri que se fue de Boca. En abril de 2006, James, con chaleco de la Federal, culminó a Digón a retirarse del estadio de Boca por orden de Macri y Palacios. La secuencia fotográfica es ahora una prueba en la causa por el espionaje porteño. ¿Cuántos han aparecido este fin de semana de James trabajando en la cancha de Boca, y pidiéndole el ingreso a Digón? ¿Qué hay para decir sobre eso? Primero que no está claro que sea James, de todos los registros que tiene Boca. A ver, lo que yo sé es lo que dice la foto, que dice que estaba con un chaleco de la Policía Federal, lo cual, bueno, podría ser que la Policía Federal lo contrate para las adicionales, o sea, esto no tiene nada que ver con Boca. Boca en ningún momento contrata a James, lo hace saber el club, no tiene ninguna modalidad de contratación, así que habrá que identificar si esa foto es James, si James estaba en la cancha de Boca, si esa foto es en la cancha de Boca, pero la verdad que debe bastante sugestiva también la aparición de la foto. Este señor Ciro James no solo trabajó en Boca, sino que también lo hizo en el correo. Según ustedes, Ciro James lo engañó al ministro Nardofsky, lo engañó, la engañó a la jefa de gabinete, lo engañó al ministro Montenegro, lo engañó al Fino Palacios, lo engañó al vice Chamorro. La verdad que si los engañó a todos ustedes, váyanse todos ustedes y déjenlo a Ciro James, que es bastante más efectivo que ustedes. La reflexión inevitable es una policía que todavía no había empezado a trabajar, ya tiene estos problemas, mirá si lo hubieran tenido organizadita, con todos los chiches, con toda la gente que necesitan, si verdaderamente se hubiese podido poner en marcha. No empezaron y se han mandado este desastre, que es lo que más compromete en su vida política hasta este momento a Mauricio Macri. Ante semejante contundencia, parecería imposible intentar desviar la atención. ¿No? Espionaje, denuncia, penal del macrismo, es contra el gobierno nacional por un supuesto boicot a la policía metropolitana. Lo peor fue haber tratado de poner el tema del otro lado, en el gobierno nacional. A ver, bueno, Juan, ¿cómo viste estas contradicciones? No, me acuerdo cuando era chico y esas revistas tipo Paturucito de Artañán, que salía el curso de espionaje, ¿viste? Lo podías comprar, que venía un libro. Es como, qué sé yo, suena medio infantil la situación, ¿no? Son esas cosas que uno no sabe qué pasó, qué le venden, pero este... Pero ¿a quién le crees? Porque, digamos, claramente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires están diciendo, nos infiltraron porque no quieren que tengamos una policía. A ninguno de los dos. A ninguno de los dos. El tipo de la foto era James Seguro, por ahí era James Bond. Es de la foto que está en la cancha. Es raro que en Boca da el nombre y por no el apellido, ¿viste? Pero no, no. Vos hábela, ¿cómo lo viste? Por ahí lo de infiltrados le viene de la época de Boca, ¿no? Ahí ese era un chiste, futbolero. Pero les costó, les costó. Les costó, les costó. Me cuesta a mí, con este tema. No, cuando veo a los funcionarios del macrismo, a Macri lo vi ayer en el reportaje crítico. Qué periodismo crítico que hace Majul, realmente hay que reconocérselo. Pero vos sabés que yo le veo como una actitud protopolítica. Me pasó lo mismo con el ministro Picardo, cuando le mostraban la gente apaleada por la UCEP. Y en la reacción de Macri, yo veo como un hilo conductor, ¿no? Da la sensación como si en el pasaje del empresariado a la política hubiera un bache y ahora se está viendo. A mí es interesante esa reflexión porque estaba pensando, los empresarios, sobre todo los grandes empresarios, tienen asesores no solo de imagen, no solo de dialéctica, de retórica, sino para los momentos de riesgo. Es decir, en momentos de crisis, que supongamos una empresa, digamos, contamina un río, es un momento en que tiene que salir al escenario el responsable, tienen asesoramientos que debe contestar a los periodistas. Y eso queda muy claro en la forma de relativismo que plantean los funcionarios, sobre todo Macri. Es como si la gravedad del hecho, fíjate vos, el discurso grave del periodista Víctor Hugo Morales, es un discurso que revela la gravedad del hecho, lo dramatiza de una manera, diciendo esto es lo más grave que pudo haber ocurrido. Y sin embargo, si uno escuchara o lo ve a Macri, se da cuenta que Macri está sereno, tranquilo. Sí, pero tranquilo incluso para no solidarizarse, que esto es lo extraño, que en ningún momento tuvo una actitud realmente solidaria con las víctimas del espionaje. Lo peor de los temas que tiene que ver con la gestión de Macri es que los temas son justamente, los que más inseguridad nos causan a todos son los vinculados con la seguridad. ¿No es terrible?